Y como no, un día va a salir por de casa y tenemos a un hombre aquí contándonos su vida. ¡Hey Mike, te toca! Siento molestarte atrás de lo que pasó ayer, pero me han ordenado arreglar los daños que ha sufrido la ciudad. Claro que necesitaré que me ayudes a conseguir algunos de los materiales necesarios. ¿Y por qué estamos volviendo a ver esto? Porque se me quedó pillado y esas cosas. ¡No pasa nada! ¿Qué vamos a hacer de nuevo de las dos cosas? Venga, 18.000 millones de cosas nos mandaban. Muy bien. Y vamos a volver a por la espada. Es que me di un errorcillo justo cuando terminé de grabar el... Este domingo por la tarde. Vale. ¡Ojo! ¿Entendrá cualquier pregunta que pueda dar respecto a la reunión junto al fuego de este domingo por la tarde? ¡Ok! ¡Ok, ok! Bueno, pues me di un errorcito. De hecho, me está dando muchos errores últimamente. Y se me queda colgado esto. Así que, bueno, esperemos a ver... De hecho, me da uno nada más empezar hace un instante. Y a ver si con un poquito de suerte, pues me aguanta un poquitito, un poquitito de nada. Vamos a trincar todo esto. Y vamos a mandar esto, 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 esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Y esto me lleva. Y esto me lo queda. Y esto me lo llevas, te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas. Y esto, y esto no lo dejas. Vale, eso por un lado. Y bueno, vamos a coger a Jamelgo. Vamos a recoger la espada que todavía la tenemos ahí. Claro, evidentemente, al no cogerla... Venga, recuperamos... Recuperamos las cosas de recuperar. Jamelgo, vámonos. Con la calma, la tranquilidad y la serenidad que nos caracteriza, vamos a coger esa espalote. Madre mía, cómo acabamos el último día con la espada ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver dónde está la espada. Aquí nos la llevamos. Esa es la buena. De hecho, nos la ubicamos ya. Esta por esta. Y esta, que tiro de esta. Vale. Más cosillas. ¿Hoy qué es? Batalla, guerra de bola, de nieve, bla, 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 bla. Vamos a entregarle los cinturones que teníamos por ahí pendiente. Que al final entre unas cosas y otras se nos quedó por ahí. Y vamos a empezar a ver qué necesitamos. Porque tenemos que hacer un mogollón de movidas. Por cierto, Phillips. Bueno, si es que tampoco al final lo macho. Tampoco falta cambiar las estadísticas. Podemos aguantar un poquito con ellas. A ver, Arlo. Deja de hacer ahí pinching, punching. Y toma esto. Eres un crack. Por cierto, da un poco. Hay pa' ti, hay pa' mí. No pasa nada. Venga, vamos. Nos volvemos por aquí. Hace mucho que nunca... Ojo. ¿Toddy, qué haces aquí dentro? Ah, pues bueno, claro. Es que te incendiaste. Y claro, pues estás aquí dentro. Eres un crack. ¡Ay, amigos! Ya verás. Bueno, pues ahora tengo la espada de crack. O sea, que lo mismo pilla por la orilla, ¿sabes? ¿Sabes? Aunque lo estoy pensando y a lo mejor la acupuntura me vendría bien. No sé. Bueno, de momento lo dejamos ahí y ya iremos trasladando los problemas a otros momentos. Bueno, el caso es... Ojo, me lo he pillado. Que vamos a necesitar un montón de materiales para poder... Y espérate. Vamos a ir siguiendo ganando puntos con Sonia porque no me pienso rendir. Y todos los días un rabito de flores. Así somos nosotros. Que, por cierto, ¿dónde está la muchacha? Viene por el camino. Viene por aquí. Que estás esperándome para jugar. O sea, es que... ¿Sabes que en el fondo te has dado cuenta? Venga, te voy a decir que sí. Mira. Venga. Vale. Quedamos mañana de 10 a 12. Perfecto. Pero pues no te vayas, Sonia. Yo sé que te sientes culpable por haberme dicho que no, que estás arrepentida, pero... Te impide. Te impide, ¿no? Un poquito ahí el ego te impide decírmelo. Mira, para 10 puntitos. Venga, ahí, muy rico, muy fresquito. Vamos a saludar a Ak. Ven aquí Ak, compadre. Y, por cierto, tenemos para poner un muñecajo, ¿no? De estos que hicimos. Un pimpollito. ¿Dónde estás? Este, 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 este. Vamos a ver, crack. Vamos a poner por aquí. Los guardianes de la casa. Sí, señor. Ya tenemos al del hacha y al del cetro. Vamos, que no es poco. Vale, más cosilla. Bueno, tenemos aquí a los cotrillos y demás, que si queremos que crezcan, vamos a tener que poner aquí comida. Y vamos a poner unas manzanitas. Así crecen sanos y fuertes. Venga, una dieta equilibrada. Un poquito de fibra, un poquito de manzana, algo de fruta, pues eso, lo que viene a ser. Vosotros, ¿qué hacéis con la vida? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger, que tengo aquí para recoger bastante. A ver, recogemos esto. Esto también. Al final del día está el otro trigo. Vamos a lo loco, eh. Venga, esa por ahí. Esa por ahí. Oh, madre mía. ¿Dónde iremos sin trigo? ¡Ole! Toma durito, eh. Vale. Esa buena. Este. Eliminar. Recoger, sí. Venga, eso, eso. Esto por aquí. Y ya está, ¿no? Madre mía, ¿y cómo vas de fertilizante? A mitad. Perfecto. Vale, ahora sí que os puedo meter un poquito de lo que viene a ser cereal. Como puede ser, por ejemplo, el trigo. Ah, que ya os lo he metido antes, con lo cual nada. Venga, vale. Pues no pasa nada. Bueno, queréis trigo o no. Meto trigo. No pasa nada. La liga está ganada. El trigo lo voy a dejar por aquí. ¿Qué vivimos? Es que está todo del retortero. O sea, ¿qué me estás contando? Si está todo el retortero. Y, a ver. Eh... A ver, todo. Sí. Uy, se lleva a tomar las manzanas. Devuélveme lo mío que me la has robado. Vale, ¿qué teníamos por aquí? Algodón, primavera, verano y otoño. Primavera y verano. Todas, todas. ¿Dónde están las de fruta de patata? Fruta de patata. Y me voy a poner alguna de esas también, por si acaso. Aunque creo que con la de patata va a dar para todo. A ver, cuando pongas en medio, que estoy ocupado. Ok, estamos aquí replantando lo que es nuestro. Venga, que hace mucho que no tenemos de patata, va. Venga, ¿qué más? Al final, pues mira, al final he hecho bien. Es que tengo mucha plantación, eh, con la tontería. Está a tope esto. Venga, esa y esa por ahí. Ok. Vale, vamos para acá. Dejamos esto en su sitio. Plantación minera. Cascabelera. Vale, lo tenemos. Todo controlado más o menos, ¿no? Sí. Vamos a organizar aquí esto. Eh, no. Eh, sí. Vale, y te vas a llevar también los cinturones. Para ti, para siempre. Esto lo ponemos aquí. Y a ver, tengo mucha piedra. ¿Esto por qué? Esto también, crack. A ver, a ver, y a ver. Vale, no vamos a llevar eso y lo vamos a vender, tal cual. Venga, vamos a hacer un poquito de kilin, kilin, caja, que hace mucho que no hacemos kilin, kilin, caja. ¿Qué trasigo hay hoy por aquí, no? Madre mía. Toddy es salvador, eh. Ojito, Toddy, que le quitó ahí la piedra de poder al bicharraco. Y no veas la que les lió. Impresionante. Esto de momento no nos hace falta. Vale, vendemos la piedra. Toda, pati para siempre. Y esta no podemos porque está solipanding. Vale. Tenemos ya 40.000. Tenemos que seguir expandiendo cosas. Tenemos que seguir haciendo cosas. Y ahora sí, que sí, nos vamos a centrar en conseguir, por ejemplo, para el ladrillo ignio, necesitamos ir a la otra isla. O no, estaba en esta isla, estaba en esta isla. Hormigón, ladrillo de piedra, tambión de madera compuesta, placa de aluminio, pilar de madera. A ver, a ver, vamos por partes. Tela a prueba de agua. Ven. No de puñetazos. Que no salgan así las máquinas. Tela a prueba de agua. ¿Cuántas puedes hacer? Necesito pieles desgastadas. Vale, hay que encargar pieles desgastadas. Y... necesitamos... 10. ¿Y cuánto has dicho que tengo? Tengo 3. O sea, hay que fabricar 7. 7. Vale, y necesito conseguir pieles desgastadas. Vale, eso por un lado. A ver. Pilar de madera. Necesito 4. Esto lo vamos a tener aquí. Pilar de madera. A ver. Necesito 4. Hay que recoger madera de álamo. Pero bueno. Vale, bien. De momento vamos ahí. Luego de la placa de aluminio por 20. ¿Cuántas tengo? Tengo 18. Así que necesito hacer más placas de aluminio. A ver. Placas de aluminio. Aquí pone que tengo 41. Ojito, eh. Bueno, vamos a hacer 20. Vale. Más cosas. Bueno, si tengo 41. Vamos a ordenar esto. Placa de aluminio. Tendré 41. Pero aquí no tengo más. Porque puedo fabricar 41. Ya no me acuerdo con la vida. A ver. Placas de aluminio. Placas de aluminio. A tope. 41. Así vamos. Así sí. Vale. Placas de aluminio. Necesito 20 nada más. Voy a lo loco. Voy a lo loco. A ver. Quieto aquí. Bueno, espera. Ya. Recógelo. Si ya lo tienes hecho, ya recógelo. A ver. 20. Confirmamos. Entonces esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y esto nos lo vamos a quedar por aquí. Vale. Esto y esto. Solo que vamos necesitando. A ver. Las telas por la de agua las estoy haciendo. Y las de madera lo tengo. Placa de aluminio la tenemos. Tablón de madera compuesta. A ver. A ver. Esto que era. Madera. Tablón de madera. Pero es compuesta. Esto es. Tengo 18. Así que necesitamos unas pocas. Vale. Pues vamos a hacer. Que venía aquí con los botónicos. Con los botónicos. Placa de madera. 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 Claro. No sé exactamente. ¿Dónde sería aquí? No. Tiene que ser aquí. No. Aquí. Pues tengo 58. Pues vamos a venirnos aquí. Y tengo que tener el resto. Tabla de madera compuesta. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Poco a poco. Poco a poco. Vamos reunificando todos. Es que no me da tiempo para controlarlo. Necesitamos solo 30. Con los... Ojo. Espera que la he perdido. Hay yo más. Mira. Sepárame la cantidad de 30. A mí para siempre. Ahora sí. Esto. No, no, no. No ordenes que la liamos. Vale. ¿Qué más tenemos? Ladrillo de piedra. Uf. Yo no sé ladrillo de piedra. ¿Cuántos tendremos? Tenemos 110. Válgame, señor. Y necesitamos 150. ¡Vamos! Esa es la buena. Y eso que tengo hecho mogollón, ¿sabes? Échate... 100. Por lo que pueda ocurrir. Si será por piedras. Tengo los moquetes a flor de piel. Vale. Y vamos a recoger los otros. Eh... Eh... Quieto. Quieto. No desordenar que la vamos a liar. Busca. Busca a mano. Busca a mano. ¿Dónde están los ladrillos? Que los voy a tener todos en el otro lado. Sep. Vale. Pues trincamos todos los ladrillos. Hay que unificar aquí ya poco a poco todo. Vale. Todos los ladrillos. ¿Por qué? Para mí, para siempre. Vale. ¿Qué más cosas? Eh... Hormigón. Tengo aquí el hormigón. A ver si voy a estar buscando por todos lados. A ver si lo tengo aquí. El hormigón armado. Por aquí no. Mira. Hormigón. Aquí tengo 21. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. Ok. Nos da un poco igual cuántos tengamos, la verdad. Bueno. Voy a dejar haciendo un poquito más de hormigón. Esto no. En este. Orcillo. Arcilla. Fabrícate unos 10 más. Para tener unos poquitos. Vale. Y aquí separamos uno. Y lo enviamos. Ok. Pero tenemos casi todo, eh. Las telas a prueba de agua. El único así y tal. Y ahora tenemos el ladrillo ignio, que este sí que vamos a tener un problemón gordito, gordito. Ladrillo ignio. Que no sé si... Si lo saca de aquí. Ladrillito ignio, ignio. A ver, ladrillo de piedra. Y no viene el ignio. ¿Por qué no me viene el ignio? Vale. Tengo 33. Y necesito mogollón. A ver si los tengo por aquí o en el otro lado. Y nos vamos a recoger materiales para el ladrillo ignio. Nada, ¿no? No tiene aquí el colorcito rojo. Que veo yo. Vale. Pues los buscamos aquí. Y nos vamos a ir a por ladrillo ignio y a tope. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde estás, ladrillo ignio? Busco yo el ladrillo ignio. Vale. Ahí lo tenemos. ¡Jamelgo! ¡Vámonos! Eh, vámonos. ¿A dónde nos vamos? A ver, era zona norte. Y creo recordar que era por aquí. Me parece que aquí había una subida y era por ahí, ¿verdad? Sí, era por aquí. Vale, 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 vale. Era por ahí. ¡Jamelgo! Así que vamos a ir por donde tenemos que ir. ¿Vale? No quiero florituras. Y no sé si tendré que recoger también madera de álamo. Pero bueno. ¡Ala! Vamos a mirarlo. ¡Qué chiste más malo, loco! ¡Qué chiste más malo! Venga, vamos. ¡Jamelgo! ¡Jamelguete! Aquí esto... O sea, aquello... Lo otro... Esto otra palabra. Y hoy tengo el hacha. Aquí. ¡Aquí tengo el hacha! El álamo me parece que al final lo cogemos en el desierto, ¿no? Vale, ahora sí. Vale. Eh... Roca hirnia. Aquí. ¿Esto pica? Sol. En un momento. En un momento vamos a quitar todo esto. Vamos. Vamos. Vamos a hacer ladrillos a tope. Vamos con los ladrillos. Pues crack. La verdad es que esto... Que la cantidad de materiales que nos piden y que lo podamos hacer en un pit-pap... Increíble. Y tengo que ir a poner madera a tope. Pero bueno, esto de la madera... Ya, 110 en un momento, ¿sabes? Nada. De una. Vamos a ver por aquí. Queda un poquito. Vale. En un momento 110, ¿sabes? O sea, es que ni corte tengo que hacer. Que se saqueaos. Es que mira, mira. Lo pico... Lo pico con tanta soltura. Es que da gusto hasta verme. Mira, 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 mira. Por arriba, por abajo. Mira, una por encima de la roca. Por ahí me viene un poco arriba. Vale, por ahí. Por ahí también. Venga, ahí está. Ahora, vámonos, jamego. Ya hemos cumplido. Vámonos. La que hemos liado, niño. Ahora hay que recor... Uf, es que aquí hay más roca india. Venga, una mamá. Deja una más. Ahí. Vamos, vamos. Esa roca india. Dios, es que no puedo. Es que saco el diril este. Eh. ¿Qué se me hiciste? Lo saco a pasear. Y es que me quedo solo. Venga, ahí está la última. Ya, de verdad. Debo ir. Vámonos. Jamego. Sácame de aquí. Que he cogido vicio. Vámonos. 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 ¿Dónde estaba aquí? Una parada. A ver, crack. ¿Dónde estás? Parada. Todo de frente. Todo de frente, pero por el lado derecho. Porque si no, todo eso lo hubiese taladrado ya. Ah, si estaba allí. Verdad, estaba allí. Que no lo he visto. Seré ese gato. Dios mío. Dios mío, de mi alma. De mi corazón. De mi corazón. ¿Y dónde lo vamos ahora? Eh... Nos vamos a ir al desierto. Del tirón. De una. Sí. Y vamos a conseguir el álamo. El ala amos. Venga. El chistaco de hoy. No, no lo tengo mejor. El ala amo aquí. Con esto hemos dicho que no, no, ¿no? O sí. Lo va a ser que no, ¿no? Venga, pasa. Dale ahí con el hacha. Ay, pero teníamos la sierra eléctrica, ¿no? ¿No la tengo a mano? No. Menudo atraso. Bueno, le damos ahí un par de cortes. Nunca mejor dicho a los árboles. ¿Dónde va sin sierra, muchacho? ¿Dónde va sin sierra? Venga, cinco de álamo. Creo que con cuatro o cinco árboles nos aseguramos de tener suficiente. Porque no nos piden tampoco excesivas. Nos han venido muy arriba. Bueno, piden diez, ¿eh? Y no sé si eran dos o tres por cada una. Tenía trece. Me parece que eran tres. O sea, que puedo hacer tres. Vamos a coger madera. Vamos a coger madera. Porque se viene la cosa chunga. Voy a tener que dejar el hacha y coger la sierra. Es que no entiendo por qué hice ese cambio. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pero no pasa nada. Porque aquí estamos para hacer un poco de todo. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Duro, duro. Vamos, vamos. Dale, dale. Dale con todo, dale, dale. Dale con todo. Dale. Ay, que se me pasa el ahora. Ay, madre. Corre, 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 corre. Que no llegamos, que no llegamos. Bueno, 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 bueno. Vale, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya está pasada. Bueno, ya hemos llegado hasta el tiempo. Sed bienvenidos a todos a la reunión junto al fuego. Seré tan claro como me sea posible e intentaré responder a cualquier pregunta que podáis tener. A ver, ¿por dónde empiezo? Veamos. Siempre corrió el rumor de una guía muy potente llamada Fuente de Todas las Ruinas que hay desperdigadas a lo largo de Portia. Se dice que tenía el poder de controlar a otras. IAS. Al final resultó que todo era cierto. Hace algún tiempo, descubrimos la existencia de un marcador de ubicación que podía llevarnos hasta Fuente de Todas. El marcador fue robado del centro de investigación y más tarde devuelto de forma misteriosa. El ladrón resultó ser un caballero desconocido. Con esta información, Mali cogió el marcador de ubicación y se dirigió hacia Atara. Su avión fue derribado sobre el desierto de Eufaula en un emboscado de los piratas del tiburón volador. Por suerte, aunque herida y abandonada a su suerte, Mali sobrevivió. Los piratas, dirigidos por la segunda capitana, la señora Everglay, encontraron el marcador de ubicación entre los restos del avión de Mali y vinieron aquí, haciéndose pasar por la guardia del consejo de Atara. Contaban con un topo que se encargó de mandar los telegramas que respaldaron su veracidad. A pesar de nuestra preocupación y sospechas, los piratas consiguieron ocultarse muy bien. Estaban a punto de hacerse con la unidad Fuente de Todas delante de nuestras narices, cuando Mali se puso en contacto con nosotros desde Atara. Parece que al final pudo regresar y poner en marcha una investigación que resultó en la captura de su topo. Con su información, nuestro cuerpo civil y algunos ciudadanos valientes se enfrentaron a los piratas y al caballero de una batalla final que salieron a irosos. ¡Esto se merece una ovación! Y nadie aplaude. Tenemos a dos piratas bajo custodia, aquí en Portia, pero por desgracia, su líder y el caballero siguen libres. Gracias a la información que le hemos sacado al topo de Atara, hemos descubierto que trabajan para el imperio de Dubos. No sabía, Dubos siempre tiene algo de ver. ¿Qué hará la alianza? De momento, el imperio de Dubos, como Davos, ha negado cualquier implicación. Pero debido a sus osados actos que han cometido en nuestro territorio, la alianza ha expulsado a su emisario y también ha decidido ayudar a Etea en un enfrentamiento con Dubos. Parece algo grave. ¿Se ha comienzo de una guerra? Sí que es algo grave, pero no creo que llegue a tanto la cosa. De todas formas, tengo esperanzas. ¿Qué pasa con la fuente de todo? ¿No es peligrosa? Aún no hemos tomado una decisión sobre fuente de todo. La decisión final sobre qué hacer con ella nos competirá a los socios, ya que se encuentra en nuestro territorio. Si realmente es un peligro para la humanidad, puede que tengamos que destruirlo. ¿Cómo sabemos que Dubos no enviará más caballeros tras esta IA en estos momentos? Buena pregunta. El Consejo de la Alianza enviará a unos cuantos investigadores aquí en unos días. Y no creo que Dubos quiera que su relación con la alianza se deteriore aún más. Así que diría con algo de cautela que no habrá más incidentes. No obstante, el cuerpo civil está alerta. Hemos estado evaluando los daños causados a nuestra ciudad. AIG los ha declarado durante la próxima temporada, incluido el colegio. Saldremos de esto más fuertes y unidos que nunca. Demostraremos a Dubos que con nosotros no se juega. Ahí está. Mira, Jamelgo ahí en primer plano. Claro que sí, Jamelgo. Estoy dando la nota. Antes de irnos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Mike y a Higgins por su valentía a los copas de los piratas y el caballero. Sin su ayuda, no podríamos haber salido victoriosos. Gracias. A ver qué dice el tonto. Bien. Eso es todo por esta noche. Si tenéis más preguntas, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Ya sabéis dónde trabajo y dónde vivo. Ok. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va la vida? ¿Sí? Ven, Jalegro. ¿Amigo, hijos? Ah, hueco, que no vamos. Ahora ahí. Ahí viene la riunita. Por cierto. Poco se ha dicho de Dillango, ¿eh? Madre mía, Dillango. Te mereces que te compre una receta. Salmon dorado, venga. Estas que lo vendes. Muy bien. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si tengo ya esto por un casual. No, no me da. No me da la vida. No me... Ah, todo para casa. Vale, pues me ha quedado ladrillo ignio. Me ha quedado ladrillo de piedra que se están haciendo poco a poco. Bueno, ladrillo ignio ya lo tenemos todo. Me queda un poquito de ladrillo de piedra. Y la tela a prueba de agua. Que para la tela a prueba de agua lo que me hace falta son las telas desgastadas. Que bueno, poco a poco he ido cogiendo. Pero es que necesito 20 para hacer solo una. Como veis tengo 23 aquí. Que las he ido farmeando poco a poco a lo largo de todo el domingo. Con lo cual esto significa que nos va a hacer una más por aquí. Pero es que necesito 20. O sea, ahí es nada. Me quedan dos más. Puede ser que para el próximo episodio haya farmeado las otras 20 que nos quedan. Y ya tengamos todos los materiales. Y ya podamos entregar, recuperar todo. Y veremos a ver qué pasa. Espero que os haya gustado cómo hemos conseguido los materiales. El discurso sobre todo de Gale. Y bueno, tenemos todo. Para el próximo lo tenemos todo hecho. Cojo las dos telas de agua. Y los ladrillos de piedra que me faltan. Vamos a entregarlos. Reconstruimos la parte de Portia. Y a partir de ahí, a ver qué pasa. Cuando lleguen los investigadores. Que nos contarán, qué haremos. Jalmeco saldrá de su super atasco. ¿Conseguirá sacarse de ahí? Todo eso y más en el próximo episodio. Adiós.